El Ministerio de Cultura y Deportes da a conocer que este próximo 4 de enero se llevarán a cabo las audiciones 2023 para bailarines, bailarinas y músicos para formar parte del Ballet Folclórico Nacional de Guatemala. Los interesados pueden comunicarse este día al 22 51 96 64 o 54 13 43 37 en el horario de 9 de la mañana a 16 horas. El Ballet Moderno y Folclórico Nacional de Guatemala depende de la cartera de Cultura y Deportes. Sus principales objetivos son dar a conocer a toda la población la extrema densidad cultural que posee, difundir y promover la música, la danza tradicional, así como la práctica y difusión de la danza moderna. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.